Bueno, pues muchas gracias por su presencia, hoy aquí más esta mañana, en el que hemos celebrado el Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a relatarles, lo tienen ustedes en la documentación, las principales actuaciones que han sido objeto de acuerdos, los principales acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León. En primer lugar, señalarles que la Junta destina más de 13 millones de euros a diversas actuaciones de restauración y conservación del medioambiente. 13 millones de euros para restauración y conservación del medioambiente. Entre los principales acuerdos para estos 13 millones de euros está el hecho de que se invierten cerca de 10 millones de euros en espacios naturales de las provincias de León y Palencia para depuración de las aguas, en concreto 9.959.000 euros. Estamos hablando de tres áreas. En primer lugar, la obra planteada en la montaña palentina, en este caso se prevía una inversión de 3 millones y medio. La actuación en Vega Cervera León, 3 millones de euros. Y la actuación en Valle de San Emiliano, con una inversión de 3,4 millones de euros. Se destinan 1,2 millones para la conservación de los recursos genéticos destinados a la restauración de los sistemas forestales. Estamos hablando de sistemas forestales mediante la recolección de materiales de reproducción en el ámbito forestal dentro del vivero forestal central de Castilla y León. Son actuaciones financiadas con fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation de la Unión Europea. Se trata de conservar las poblaciones forestales ante la amenaza de pérdida de recursos genéticos en nuestra comunidad, tanto por la posibilidad de catástrofes naturales como por grandes incendios. Y se trata, por tanto, de dar solución a los posibles efectos derivados de las medidas vinculadas al cambio climático. Se destinan 600.000 euros a medidas del entorno de la laguna de la Nava en Valencia. En este caso, también son fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. 353.000 euros para actuaciones de definición y valoración de las obras necesarias para la mejora hidráulica de los sistemas de conducción y maniobra de inundabilidad de los sectores en los que se vertebra el humedal de la Nava, procurando su conservación. Se trata de obras para mejorar el firme del camino de acceso a las casas del parque y la construcción de un observatorio de madera que permita la visión de la bifauna presente en la laguna. 570.000 euros para la restauración de pastizales y usos tradicionales en la montaña palentina, también procedentes la financiación de los fondos de la Unión Europea. 500.000 euros para fomentar las poblaciones de Mejillón de Río y Trucha Común, también en este caso con fondos procedentes de la Unión Europea. Y 300.000 euros para la restauración medioambiental del entorno del Parque Empresarial del Medio Ambiente en Soria. Se trata de la recuperación de árboles y otros aspectos de valor medioambiental y también financiados con fondos de la Unión Europea. En definitiva, 13 millones de euros para actuaciones de restauración y conservación del medioambiente y con financiación procedente de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la nueva generación de la Unión Europea. Se impulsa el modelo de atención a la dependencia con la inversión de casi 6 millones de euros en una nueva unidad de valoración de personas con discapacidad en León. 5,7 millones de euros, 5.693.000 euros para la construcción de un nuevo centro que va a aglutinar todos los servicios de valoración, reconocimiento, calificación del grado y atención tanto de personas con discapacidad como de personas dependientes que hasta ahora se prestaban en dos edificios diferenciados. Estamos hablando, en este caso, de León. Se avanza hacia el sistema de atención a la dependencia 5.0 y el compromiso que tenemos en Castilla y León con las personas con discapacidad y con las personas con algún tipo de dependencia. Se acuerda la financiación que corresponde a las organizaciones sindicales en el ejercicio de las funciones de defensa de los intereses de los empleados públicos en la administración de la comunidad. El conjunto de fondos que se distribuyen entre las organizaciones sindicales se asciende a 1.085.000 euros y el reparto se acuerda de forma unánime en función de su representatividad. Se distribuye entre las 15 centrales sindicales con representación en el ámbito autonómico de los empleados públicos de la comunidad de Castilla y León. Tienen ustedes la cantidad que corresponde a cada una de ellas. Se destinan 300.000 euros para financiar actuaciones de captación del talento, contratación de servicios de captación de talento. Fundamentalmente incluye también el espacio web del talento de Castilla y León y actuaciones complementarias en materia de talento orientadas a la creación de una red en la comunidad en esta materia. 140.000 euros para impulsar proyectos de agrupaciones empresariales innovadoras que retengan el talento y generen riqueza, los llamados clusters. En este caso, el cluster de hábitat eficiente, 50.000 euros para financiar el reforzamiento del sector del hábitat en Castilla y León. 43.000 euros para el cluster de bienes de equipo, para el proyecto piloto de impulso de las vocaciones STEM en el sector de bienes de equipo. Y 50.000 euros para el cluster de energías renovables y soluciones energéticas para hacer de Castilla una comunidad pionera en el desarrollo de comunidades energéticas innovadoras, fundamentalmente en el mundo rural. sumando ambas cantidades, 440.000 euros son las dotaciones asignadas a la retención del talento y a la captación del talento en Castilla y León en este Consejo de Gobierno. La Junta aprueba ayudas a damnificados por los incendios forestales en las provincias de Burgos, Segovia y Zamora. Se trata de subvenciones por importe de 253.000 euros a seis beneficiarios para financiar el coste en la reparación de los daños causados en las viviendas y en su homenaje doméstico, así como en las edificaciones complementarias que han resultado dañadas en los incendios forestales ocurridos en diversos municipios, cuya relación tienen ustedes en la documentación. Como recordarán ustedes y como novedad reciente, se puso en marcha un conjunto de medidas de ayuda a las personas que habían visto afectado su vivienda o su homenaje doméstico como consecuencia de incendios forestales. Las cantidades de las subvenciones oscilan entre los 2.200 y los 160.000 euros, dependiendo de los casos y de las circunstancias. A esto hay que unir, como recordarán ustedes, 2,3 millones ya otorgados dentro de esta misma iniciativa de daños causados en viviendas. En este caso fue en el mes de diciembre del año pasado. Se unen estas cantidades que quedaban pendientes para abordar este hecho. Si lo suman ustedes, son 2.555.000 euros de lo que estamos hablando dentro de esta nueva línea que se puso en marcha para apoyar a las familias y a las personas cuyas viviendas o enseres o edificaciones habían sido afectadas por los incendios forestales. 150.000 euros para el Ayuntamiento de Burgos para la compra de viviendas dirigidas al alquiler. Se trata de la adquisición de tres viviendas con la finalidad de aumentar el parque público destinado al alquiler o cesión de uso. La Junta de Castilla y León pone el importe que les he citado. Se avanza en la administración digital ampliando la capacidad y rendimiento del sistema de gestión con más de 400.000 euros para nuevos servidores. También son fondos procedentes de la Unión Europea, fondos Next Generation. Se trata de adquirir en torno a 20 servidores por un valor de 423.000 euros y que nos permite avanzar hacia la administración digital. 500.000 euros a cuatro comunidades de regantes en las provincias de Burgos, Soria, Valladolid y Zamora para bonificar los intereses de préstamo para la modernización de los regadíos. El volumen conjunto de las actuaciones de estas cuatro comunidades de regantes son 10.500 hectáreas y 5.000 regantes beneficiarios. Tienen ustedes la distribución individual de cada uno de ellos, tanto la comunidad de regantes de la que estamos hablando, como el importe de la inversión, como el número de hectáreas afectadas en cada una de esas cuatro provincias. Se contrata el servicio para la delimitación de las fincas resultantes de contracciones parcelarias en dos zonas de León, de Burgos, León y Valladolid. Burgos, León y Valladolid. El importe global son 430.000 euros. Estamos hablando de Torres Andino en Burgos y los oteros en León y Valladolid. Convenio con la comunidad de regantes que se formaliza. La comunidad de regantes los abaja en Burgos para el pilotaje de sistemas innovadores y sostenibles de suministro energético para el riego. La inversión son 296.000 euros y supondrá un ahorro importante de energía para los agricultores que va a implicar un regadío más productivo y sostenible y con menos emisiones de CO2. Va a abaratar el coste en la prestación de este regadío en términos de costes energéticos y, por tanto, beneficiamos a un número de agricultores y de hectáreas. En concreto, 1.255 hectáreas son las beneficiarias de esta actuación que es muy importante en la época que estamos atravesando y en materia de inversiones en política hidráulica que es una prioridad de esta Administración, como ustedes ya conocen. En materia sanitaria, 3 millones de euros para suministros en el Complejo Asistencial de Salamanca y en el Complejo Río Ortega de Valladolid. 360.000 euros para sustituir parte de la red de tuberías de climatización en el Hospital de El Bierzo y 360.000 euros para un software que integre en la historia clínica digital la información de tipo electrocardiográfico. También se financia con fondos procedentes de la Unión Europea. Este software permitirá la integración de la herramienta de historia clínica digital de todas las pruebas diagnósticas de electrocardiografía que se realizan en tiempo real, poniendo esta información a disposición de todos los profesionales y en todos los ámbitos asistenciales. 150.000 euros para combatir la desigualdad en el medio rural. Se trata de aportaciones para siete entidades que forman la red de igualdad de mujer rural con el propósito de afianzar las políticas públicas en perspectiva de género en diversos municipios del mundo rural. Avanzamos, por tanto, hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en este caso en el mundo rural, mediante esta aportación económica a estas siete entidades. 32.000 euros para el proyecto de formación y empleo pajarillos en femenino. Se trata de también fomentar la igualdad y la búsqueda de un puesto de trabajo. En este caso estamos hablando de actuaciones en el ámbito urbano. Por tanto, actuaciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano de nuestra comunidad autónoma. Se congelan los precios de los programas de conciliación madrugadores y tardes en el cole para el próximo curso académico. Este elemento es importante porque se une a las congelaciones que ya habíamos llevado a cabo en los periodos anteriores. La Consejería de Educación considera que el presupuesto para estos dos programas, que consisten en la ampliación de los horarios de apertura de los colegios fuera del periodo electivo para conciliar vida laboral y familiar, será de 5,2 millones de euros. Para que se hagan una idea de lo que supone esta congelación, es que la cuantía no ha variado desde el curso 2017-2018 y es de 16 euros mensuales por usuario habitual para cada uno de los programas, independientemente de los días y del tiempo de utilización. La Junta también mantiene el precio de 3 euros por día para aquellos alumnos esporádicos que abonan el servicio por días concretos. En total, el presupuesto destinado a estas iniciativas en el próximo curso asciende a 5,211,000 euros. La Administración autonómica establece una serie de bonificaciones y exenciones en el pago de estas tarifas para determinados colectivos. Se trata de algo importante porque, además de que solo se paga estos 16 euros mensuales, independientemente del número de días y de los horarios y del tiempo de utilización, es que determinados colectivos y determinados niveles de renta tienen exenciones o bonificaciones. En el caso de colectivos, hablamos de familias numerosas, hablamos de usuarios que puedan acreditarse a una persona con discapacidad o hablamos también de familias que sean víctimas de actos terroristas o que se encuentren en acogimiento familiar o residencial. Y entre el tipo de bonificaciones y exenciones también están las condicionadas a la capacidad económica de la unidad familiar, que se paga menos en función del nivel de renta, menos de esos 16 euros, que es lo máximo, o menos de esos 3 euros, que también es lo máximo cuando sean esporádicos, y el importe dependerá del nivel de renta, que, lógicamente, en función de este nivel de renta, va desde los 17.000 euros para las cantidades más inferiores de pago hasta las cantidades de 33.244, a partir del cual ya se paga esas cantidades que les dije anteriormente sin las exenciones o bonificaciones, salvo las circunstancias que les hemos dicho de familias numerosas, de personas con discapacidad, de víctimas del terrorismo o de acogimiento familiar y residencial. Ya por terminar, les informo de dos nombramientos de dos altos cargos cuya responsabilidad estaban vacantes y que ustedes recordarán. Una de esas responsabilidades es la dirección de los servicios jurídicos, que quedó vacante como consecuencia del nuevo nombramiento del nuevo consejero de la Presidencia, y, por tanto, a propuesta del consejero de la Presidencia, se nombra directora de los servicios jurídicos de la Administración de la Junta de Castilla y León a María García Fonseca y se nombra delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia a don José Luis Sanz Merino. Les informo que mañana ambos tomarán posesión, la una en los servicios centrales y el otro en la delegación territorial en Segovia. Y, sin más, pues quedo a su disposición, por si hubiera algunos asuntos de los que hemos comentado que requirieran alguna información adicional o alguna aclaración o algún comentario o bien cualquier otra materia que sea objeto de su interés y que yo pueda resolvérselo. Sí, hola, buenos días. Buenos días. En primer lugar, yo quería preguntarle por el expediente sobre financiación a organizaciones sindicales. No sé si esta cuantía es mayor o menor a la que se les ha otorgado otros años y si se puede un poco comparar con la del año anterior. Y, por otra parte, me gustaría tener una valoración de la Junta sobre el anuncio de adelanto electoral realizado por Pedro Sánchez. Gracias. No viene el expediente, pero creo haberle oído al consejero que es la misma cantidad que el año pasado. En todo caso, si a lo largo de esta comparecencia les puedo confirmar el dato, pues sería esto. Pero es verdad que no lo he visto en la documentación, pero creo que haberle entendido que es la misma cifra que el ejercicio precedente. Me pregunto si es una valoración sobre la convocatoria de las elecciones. Le tengo que decir que la Junta de Castellón no está en campaña electoral, no participa de la campaña electoral y, por tanto, sobre esta materia no tenemos ninguna valoración política que realizar. Nosotros sí que nos comprometemos al funcionamiento ordinario de la Administración, al trabajo al servicio de la comunidad, a seguir funcionando con los expedientes ordinarios de trabajo y a impulsar todos los objetivos que tengan que ver con el servicio al conjunto de la sociedad. Es verdad que llevamos ya bastantes semanas desde que se convocaron las anteriores elecciones, que se enlazan con las actuales y les lanzo ese doble mensaje. Primero, que la Junta de Castellón no está en campaña electoral y, segundo, que la Junta de Castellón garantiza plenamente el funcionamiento de los servicios públicos, las tareas ordinarias y no estamos limitados en nuestra actividad de mejora de la vida cotidiana de las personas de Castellón por el desarrollo de esta campaña. Y, de hecho, hoy ven que traemos importantes expedientes en el Consejo de Gobierno, de cuyo contenido les he relatado, sí que existen algunas limitaciones de actuación que tienen mucho más que ver con los aspectos de inauguraciones, de intervenciones públicas y de opiniones en el ejercicio del cargo, pero que no tienen que ver con el ejercicio diario de la actividad al servicio del conjunto de las personas de Castilla y León. Y ese es el motivo que nos ha movido siempre y el que nos va a mover también en este periodo. Sí, pero como Administración que está en contacto con la Administración central y después de haber pasado unas elecciones ahora municipales en Castilla y León, ¿cree que es el momento oportuno para convocar unas elecciones nacionales? Pues eso es algo que tienen que valorar los responsables políticos en los partidos políticos. Nosotros lo que nos corresponde es trabajar, funcionar y desear que, como consecuencia de la Constitución de los ayuntamientos y del proceso electoral, pues nosotros seguimos con la mano tendida para seguir colaborando con aquellas Administraciones que sean elegidas en los procesos democráticos. Lo vamos a hacer y esperamos a la recíproca, pues que podamos seguir colaborando, colaborar intensamente en la resolución de los intereses de los ciudadanos. Pero nosotros, como les digo, valoraciones de carácter político o electoral sobre el proceso electoral, pues no lo llevamos a cabo, no lo realizamos. Sí, yo quería preguntar sobre tu asunto. Es el asunto de Siro. No sé si tienen conocimiento de cómo está la situación, qué les parece, sabían cómo iba. Esto es el cierre de Siro. ¿Qué opinión tiene la Junta de lo que está pasando y de lo que ha pasado en este último año? Pues entendemos que mucha gente lo iba con sorpresa, porque todos ustedes entendían que el tema se había resuelto y nos lo encontramos hoy en plena dificultad y, por tanto, es un tema que tenemos que abordar. Nosotros venimos trabajando y en contacto también con la búsqueda de soluciones. Entonces, nos consta, porque así hemos tenido alguna reunión, que hay iniciativas y grupos de inversión interesados en adquirir esta empresa. Y nosotros así se lo hemos comunicado, incluso lo hemos reiterado en la jornada de ayer, tanto a la propia empresa como al propio Gobierno de España, el conocimiento de estos grupos y nuestra disposición a que se pueda solucionar. Naturalmente, que haya un posible inversor, el que se decida la venta también decida la posibilidad de que el vendedor lo quiera hacer. Y desde aquí nosotros sí que le digo que nuestra prioridad van a ser los trabajadores, el mantenimiento del empleo y el mantenimiento de la actividad. Y le pedimos a la empresa que tenga la sensibilidad suficiente para estudiar esas ofertas y para proceder a la venta de la compañía a alguien que pueda desarrollar, ahora sí, un proyecto de futuro para esa planta. Sí, hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es sobre la norma de saneamiento ganadero. Le quería preguntar si la Junta va a dar marcha atrás con esta norma que han cuestionado los propios jefes de sección de sanidad y de producción animal. Y también le quería preguntar si la Junta ha valorado las consecuencias que puede tener la relajación de estas medidas en la venta, en la propia reputación de esta venta de carne y en las posibles propagaciones de enfermedades en las reses. Y luego, en segundo lugar, le quería preguntar por el programa Andrés Laguna, de incorporación de investigadores. Quería saber las condiciones económicas que se les ofrece a estos investigadores y si con ellas, con estas condiciones, esperan llamar la atención o contratar algún premio Nobel, como recoge la convocatoria. Gracias. Pues el primero de los temas, nosotros aquí coincidimos plenamente con la posición que mantienen tantos ganaderos respecto de la orden ministerial que se ha aprobado recientemente y que limita extraordinariamente la movilidad del ganado en nuestra comunidad autónoma. Nuestro planteamiento es muy claro, defender siempre los intereses de Castilla y León y atender siempre al interés y a defensa del ganado, de la sanidad del ganado y de nuestra comunidad autónoma. Desde ese punto de vista, cualquier iniciativa que tomemos para que deje de estar vigente esa orden ministerial será positiva para Castilla y León, será positiva para el sector ganadero. Y aquí planteamos no oponernos al requerimiento de la medida cautelar de suspensión que se ha planteado respecto de la resolución 10 de mayo del año 23 de la Junta de Castilla y León. Queremos que finalice lo más rápidamente posible esas medidas de restricción establecidas por la orden ministerial y con ello se aplique esa restricción en el movimiento del ganado y que esa restricción en el movimiento del ganado es consecuencia directa de la aplicación de esta orden ministerial al que usted hace referencia. Y todo ello sin que nosotros renunciemos a la aplicación de la regulación que consideramos necesaria para el sector, que se basa siempre en el principio de flexibilidad dentro de la ley. Buscamos siempre la máxima flexibilidad dentro de la ley y con el objeto de no causar perjuicios para los ganaderos y que el impacto de esta orden ministerial no sea el que está teniendo y el que han descrito los ganaderos, nosotros lo que les digo es que no nos oponemos al requerimiento de la medida cautelar para que de esta forma decaiga la aplicación de esta orden ministerial. La segunda cuestión, pues nosotros hemos hecho una convocatoria, la convocatoria es abierta y lo que busca es traer talento a nuestra comunidad autónoma de personas muy formadas, muy cualificadas. Bueno, vamos a ver cuando hagamos el balance final el resultado del mismo. Yo creo que merece la pena, estamos hablando de que en todo caso el número de personas es singular que pueda venir, pero siempre es muy interesante que reforcemos el talento en nuestra comunidad autónoma, merece la pena el esfuerzo y en esa dirección se ha planteado la iniciativa y creemos que puede ser valorada adecuadamente, pero para que hagamos una valoración definitiva del éxito o no de la misma, pues habrá que esperar al fin de la convocatoria y conocer el resultado global. ¿Pero qué condiciones económicas se les ofrece? Pues creo que vienen en la orden, pero yo no me las sé de memoria. No sé si ahí vienen, pero si quieren algún detalle adicional se lo podemos informar y además se lo agradezco porque cuanta más difusión y divulgación hayamos o hagamos de esta medida, más personas pueden estar interesadas en presentarse a la convocatoria y más personas podrán venir a Castilla y León que puedan reforzar el talento que ya tenemos en nuestra tierra. Sé que se garantiza un periodo de tiempo determinado, me parece que puede llegar hasta los cinco años o hasta los tres años, pero no quiero tampoco hablar de memoria porque vienen en la convocatoria y ahí lo pueden analizar y la consejera les puede entregar más detalles. Y sí que les agradezco y cuanta más difusión se haga dentro y fuera de Castilla y León, mucho mejor. Sí, que no he entendido muy bien lo que ha explicado sobre esta medida del ministerio que impide mover el ganado hasta que ustedes retiren esa normativa. ¿Esta orden creo que se ha puesto en marcha el lunes o el martes? Sí, la orden ministerial se ha puesto en marcha este lunes precisamente y es verdad que le digo que nuestra posición sobre esa orden es la misma que tienen los sectores ganaderos de nuestra comunidad y por tanto para evitar el perjuicio que se causa, nosotros como le he dicho es que no nos oponemos al requerimiento de la medida cautelar para que esa orden pueda decaer y no resultar de aplicación en nuestra comunidad autónoma, todo ello sin perjuicio de que no renunciamos a nuestro principio básico de la máxima flexibilidad dentro de la ley. Entonces, ¿no se va a desplazar el ganado? Pero eso es lo que dice la orden ministerial, sí. O sea, la orden ministerial, como usted sabe, por explicarlo. Sí, es que no lo acabo. Para conocer la pregunta, insisto que esto no quiero que se valore y además una vez convocadas las elecciones no se pueden establecer críticas. Vamos a ver si lo consigo explicar de la mejor forma posible para que esto no sea considerado como una crítica sino como una descripción que es la finalidad que tenemos. Esa orden ministerial establece muy severas restricciones sobre la movilidad del ganado y es una orden del Ministerio de Agricultura que ha tenido una valoración por parte de las organizaciones agrarias y de los ganaderos que nosotros compartimos. Esa orden causa esas dificultades y ese perjuicio y sería bueno que evitáramos su aplicación en Castilla y León. Y nosotros haremos todo lo posible para evitar su aplicación y jurídicamente se nos plantea que entre las medidas más inmediatas que podemos hacer para evitar la aplicación de esa orden ministerial y sus consecuencias sobre Castilla y León es no oponernos al requerimiento de la medida cautelar de suspensión. Con lo cual, las medidas vinculadas a la orden decaen cuando se determine y no serían en el futuro cuando esto sea efectivo de aplicación y habríamos conseguido el objetivo de evitar estas consecuencias para los ganaderos de nuestra comunidad autónoma. ¿Retirar la normativa o no? No sé si lo he entendido bien. Al no oponerse, porque la orden del ministerio lo que hace es ir en contra de la última decisión de la Consejería de Agricultura, al no oponerse lo que hace la Junta es volver a la anterior regulación, a esa última que ha llevado a la decisión del ministerio. O sea, ¿se vuelve a lo que había antes del 15 de mayo? Efectivamente, que es más favorable que lo que figura en la orden ministerial aprobada por el ministerio. Pero la tienen que retirar, ¿no? No. ¿No hace falta retirarla normal? No la retiramos, porque seguimos pensando que hay que avanzar en una regulación que garantice flexibilidad dentro de la ley, pero lo que sí que hacemos es no oponernos al requerimiento de la medida de suspensión. Y, por tanto, hay una suspensión cautelar que lleva aparejada la no aplicación de la orden ministerial. Yo creo que a lo mejor lo ha explicado mucho mejor Isabel que yo, ¿no? Y quizá, sí, pero efectivamente esa es la descripción. Si tuviera que resumirlo, quizá con palabras más… Nuestra idea es flexibilizar la normativa y aplicar siempre la normativa más flexible dentro de la ley, en la medida en que esa orden ministerial va en la dirección justo contraria y es más inflexible, más limitativa y permite menos movilidad que lo que era vigente anteriormente a la nueva regulación, a la nueva resolución, pues nosotros lo que hacemos es no oponernos a ese requerimiento de la medida cautelar de suspensión y que lleva aparejada la no aplicación de la orden ministerial y, por tanto, en el futuro la no efectividad de las medidas aprobadas en esa orden ministerial que eran muy perjudiciales, según han valorado las organizaciones agrarias y los ganaderos para el sector. Sí, y al no ponerse a esta medida cautelar, no sé si hay un reconocimiento implícito de que se equivocó a la hora de relajar estas medidas de saneamiento en la comunidad. No, porque no se entra en el fondo del asunto y, todo lo contrario, nos permite seguir pensando que hay que seguir avanzando hacia la flexibilidad dentro del cumplimiento de la ley. Pero es que lo que decía el ministerio es que ustedes tienen que derogar la resolución. No, no sé lo que dice el ministerio, yo le digo lo que vamos a hacer, porque nuestro objetivo es, todo lo contrario, que deje de estar en vigor en Castilla y León la orden ministerial. Es que dice, la orden ministerial se va a mantener vigente durante el tiempo necesario hasta que la Junta derogue la resolución y restablezca el cumplimiento de la normativa, derogue. Entonces, la orden ministerial va a seguir en marcha en tanto que ustedes no lo hagan, no deroguen la normativa. No, porque si hay una medida cautelar de suspensión, pues la orden ministerial deja de estar vigente y volvemos a una situación mejor para los ganaderos, los agricultores y para Castilla y León, si somos capaces de que nos aplique esa orden ministerial en Castilla y León. Pero no está la orden ministerial por encima de la autonómica. Pero la orden ministerial está vinculada, como les digo, a la existencia de esta medida cautelar. En la medida en que no nos oponemos al requerimiento de la medida cautelar de suspensión, deja de tener en aplicación esta orden ministerial, que es nuestro objetivo básico. ¿Y por qué queremos que no se aplique esta orden ministerial en Castilla y León? Porque nosotros estamos claramente en defensa de los intereses de Castilla y León y en defensa de los ganaderos del sector agrario y coincidimos con lo que piensan las organizaciones agrarias. Sí, perdón por el desconocimiento. Pero no aplicar una orden ministerial no puede acarrear consecuencias para la comunidad. No, es que la orden ministerial decae. No es que nosotros no vayamos a aplicarla, es que decae en su vigencia. Como consecuencia de esa medida cautelar. Nosotros sí, estamos obligados a aplicar una orden ministerial, pero siempre que sea vigente, si decae su vigencia. Y este es un mecanismo que lo que hace es decaer su vigencia. Es jurídicamente complejo, yo lo entiendo. Pero creo que quizá de esta última cuestión podemos deducir este aspecto. Es decir, que usted ha dado un poco en el clavo, ¿no? La orden ministerial es de aplicación mientras sigue vigente. Nuestra idea es buscar el cauce legal para que no tenga aplicación y no tenga vigencia en Castilla y León. Y el cauce legal jurídico que permite apoyar y garantizar el futuro de Castilla y León y de los ganaderos de Castilla y León y lo que piensan las OPAs es precisamente esta medida cautelar de suspensión que lo que hace es decaer la aplicación de esa orden ministerial. Dependencia de este lenguaje administrativo de cara a los ganaderos, ¿se puede explicar con concreción, con precisión, en qué situación se encuentran? ¿Pueden mover, no mover? ¿En qué situación se encuentran? Ahora es de aplicación la orden ministerial. Y esta orden ministerial es de aplicación en tanto y cuanto no se produzca a la medida cautelar de suspensión que tiene que dictar un juez. Y nosotros lo que hacemos es no oponernos a ese requerimiento de la medida cautelar para facilitar precisamente esa suspensión por parte del juez, que esperamos que sea muy inmediata. Y, por tanto, dejaría de estar la orden ministerial en vigor en Castilla y León por el decaimiento de la misma. ¿Podrían ser días, podrían ser semanas? Pues depende de la justicia, pero breve, porque las medidas cautelares suelen ser más rápidas. Hola, buenos días, portavoz. Quería preguntarle por las movilizaciones que están teniendo lugar por parte de las trabajadoras mayoritariamente, que cuidan a las personas con discapacidad. Es verdad que la mayor parte de este servicio lo prestan empresas privadas y es verdad que depende de ellas la relación laboral con sus trabajadoras. Pero yo no sé si la Junta, a la hora de hacer estos convenios con esas empresas, puede de alguna manera exigir a las empresas algún tipo de mejora para este colectivo, que tiene una precariedad laboral, según denuncian los sindicatos, respecto al resto de los trabajadores públicos. Pues lo ha descrito usted muy bien. A nosotros nos corresponden las relaciones laborales con el personal propio de la comunidad autónoma, que en el caso de Castileño es muy numeroso, como usted conoce. Y en el caso de los contratos, convenios o acuerdos que se tengan con otro tipo de entidades, nosotros sí podemos exigir el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los convenios colectivos. Y, lógicamente, en la medida en la que hubiera algún incumplimiento de la ley o algún incumplimiento de los convenios colectivos que firman empresarios y trabajadores, pues sí podría ser objeto de actuación por parte de la Junta de Castileño. ¿No hay más preguntas? Sí, yo quería preguntarle por esas dos medidas que se anunciaron en estas últimas semanas sobre los avales a la compra de viviendas y la oficina antidesahucios. Pues yo no sé si tienen datos, si la gente se está interesando o no por estos servicios. Pues sí se están interesando, pero yo creo que no puedo hacer desde aquí un balance de la acción de Gobierno con la normativa vigente una vez convocadas las elecciones, lo cual no quiere decir que los medios de comunicación no puedan interesarse por esos datos. Una precisión sobre Siro, que nos ha dicho que hay alguna empresa interesada, no sé si puede avanzar algo más, si es alguna empresa de la comunidad. Si lo va a llevar directamente el ministerio, ¿ustedes cómo podrían colaborar? Y luego no sé si se activaría la Fundación Anclaje para llevar este asunto. Pues no es una empresa de la comunidad, es de fuera de Castilla y León, incluso fuera de España, la que nosotros tenemos más testado, que tiene un interés muy concreto en adquirir venta de baños uno. Nosotros esto lo hemos comunicado a la empresa y al ministerio y nosotros, lógicamente, dentro del ámbito de la discreción y del trabajo interno, pues estamos colaborando en la medida de nuestras competencias. Tenga usted en cuenta que hay una empresa y un grupo que quieren adquirir esa instalación, pero la capacidad de decisión sobre su venta corresponde a la empresa que es propietaria de la misma. Y, por tanto, yo creo que es bueno que estas actividades y estas negociaciones las llevemos desde la exigencia, pero también desde cierto trabajo interno. Yo creo que la posición de la Junta de Castilla y León siempre ha sido de exigencia, pero siempre ha sido de colaboración y eso es lo que haremos. Van a contar los trabajadores con nosotros, porque nuestra prioridad siempre es el tejido productivo de Castilla y León y comprendemos también la sorpresa y la inquietud de unos trabajadores que pensaban que este problema estaba ya resuelto. El año, hace casi un año, fue cuando se firmó ese acuerdo, ese plan de viabilidad para Siro. No sé si durante este año los fondos de inversión que se hicieron con la planta que estaba en cuestión han recibido algún tipo de ayudas públicas y si es así, ¿cuánto por parte de la Junta de Castilla y León? Nosotros no damos ayudas a fondos de inversión, damos ayudas a empresas. Y sí, nosotros le hemos dado alguna ayuda y creo que se publicó en su momento y seguro que si usted repasa se lo podemos ofrecer. No lo tengo aquí en este momento, pero se lo podemos enviar. Incluso una nota de prensa porque lo hicimos públicas, algunas ayudas que tenían que ver con actividades vinculadas a la innovación y al desarrollo en Castilla y León. Pero, insisto, el Grupo Siro tiene actividades en cuatro municipios de Castilla y León y dentro del municipio de Venta de Baños tiene tres instalaciones. Esta que estamos hablando es una instalación concreta que se llama Venta de Baños 1, muy importante porque además fue la primera y el inicio del grupo, es una de las tres. Y nosotros sí que es verdad que en la medida en que se han presentado a convocatorias y han cumplido las condiciones, les hemos venido apoyando también en instalaciones que están fuera de Venta de Baños y en instalaciones de Venta de Baños que tampoco tienen que ver con este Venta de Baños 1. Allí hay en Venta de Baños un centro especial de empleo y también una fábrica de pastas alimenticias, fuera de la que estamos hablando, que es una vinculada al sector de la galleta. Disculpe, es que he vuelto a leerme la orden ministerial porque no entiendo lo que me ha contado. Es que lo que dice es que la prohibición establecida de desplazamientos va a continuar vigente en tanto no se restablezcan los requisitos fijados en el Programa Nacional de Erradicación. Por lo tanto, si ustedes no derogan esa normativa que aprobaron el 15 de mayo, se va a seguir prohibiendo el movimiento de animales. Esto es lo que yo entiendo de lo que dice la orden ministerial. Pues tiene usted razón hasta el por tanto, que es la lectura del documento, la consecuencia de que tiene que ser derogado, no, porque lo que dice es que mientras sigue vigente esa orden ministerial, pero una suspensión cautelar como la que nosotros no nos vamos a oponer determina la no aplicación de esa orden. Lea hasta el por tanto, que es la consecuencia que usted trae. No, lea en alto para que sus compañeros… Es que no leo el por tanto. No, el por tanto, la deducción que ha sacado, que por tanto yo deduzco, dijo usted. No, lea el texto. Aquí lo que dice es la prohibición establecida en la presente orden continuará vigente en tanto no se restablezcan los requisitos fijados en el Programa Nacional de Erradicación y el reglamento delegado. Efectivamente, lo que significa que si no nos oponemos a una medida de suspensión cautelar, decae la orden ministerial, que es el objetivo que tenemos siempre en interés de los ganaderos, del sector productivo y de Castilla y León. Si no hay más preguntas, abrimos un turno con los profesionales que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo iniciamos en Soria con Pedro Lafuente, de Soria Noticias. Cuando quieras, Pedro, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Hace tres semanas le preguntábamos por posibles ayudas al sector ganadero, dada la situación de sequía que está viviendo Castilla y León. ¿Se espera anunciar próximamente algún tipo de subvención y, en ese caso, por dónde podrían ir? Muchas gracias. Lógicamente, ahora la primera prioridad tiene que ser esto que hemos planteado, que es lo que nos piden con cierta urgencia las organizaciones agrarias, los ganaderos, que es buscar ese decaimiento de la orden ministerial y su aplicación en Castilla y León. Y, a partir de ahí, por supuesto, que nosotros plantearemos un conjunto de medidas con un sector que lo está pasando francamente mal y que queremos negociar también con las organizaciones agrarias que la representan. Y en esa dirección estamos trabajando y, cuando tengamos acuerdos o resoluciones al respecto, les informaremos. Y en León tenemos a Elizabeth Alba, de iLeón. Cuando quieras, Elizabeth. Hola, buenos días a todos. Más allá del anuncio por parte del portavoz de una inversión de 6 millones de euros para una nueva unidad de valoración de personas con discapacidad en León, no sé si nos puede detallar cuáles son los pasos y, sobre todo, los plazos que valora la Junta que se van a dar en este sentido. Nada más. Gracias. Pues el destino de la unidad es una unidad de valoración, es un centro base de referencia en donde se hace también detección pre-code de todo tipo de discapacidades, pero también este tipo de estimulación inicial que en las etapas primeras es esencial. Se hace también valoración desde el punto de vista de la dependencia y de los certificados de dependencia y los derechos que puedan tener los leoneses en el acceso a las ayudas vinculadas a la dependencia, donde Castilla y León ocupan el lugar que ustedes conocen ya en el ámbito de la calificación dentro del contexto nacional. Y por eso es muy importante reforzar estas políticas en favor de las personas dependientes y en favor de las personas con algún tipo de discapacidad. Procedimientos y plazos. Lógicamente, en la medida en que dispongamos del proyecto, se procederá a la licitación de la obra. El proyecto es el que determina cuál es la obra y cuál es el plazo de la misma y le iremos informando. Seguro que a medida que se van dando plazos, la consejería les podrá ir presentando los contenidos, el infograma, los metros cuadrados y las condiciones precisas de esta instalación que tan importante es para León. ¿Pregunta más? Pues es todo. Gracias. 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 Gracias.